Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí a su programa Esperanza de Vida, ¿verdad? Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos a uno invitada muy especial, ella es. Bueno, yo soy Magnolia, vengo por por el momento. Estamos muy contentos, gracias por aceptar la invitación, Magnolia. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que nos acompañes, ¿verdad? Así que hoy tenemos un programa muy especial y bueno, quería comentarles que traemos a una invitada muy especial, Magnolia, ella es de Veracruz, ¿verdad? Pero ya tiene bastante tiempo radicando aquí en Chetumal, así que ella va a estar con nosotros y nos va a preparar unos. Licuados, sí, también nos va a dar algunos alimentos y demás, así que. Y algunos tips también de comida, ¿verdad? Y los vamos a ver, y por eso estamos aquí con todo esto bien bonito, así que por favor, compartan este video, ¿verdad? Compartan este video y esperemos que sea del agrado y del gusto y algunos tips que les pueden servir porque hoy vamos a hablar acerca de cómo cómo comer sano. Saludable. Saludable. Y sobre todo, les estamos invitando para que se queden con nosotros durante todo el programa, este, y puedan disfrutar de estos licuados y estos alimentos que se van a realizar, así que pongan mucha atención, saquen libretas y lapicero para que este no se pierda ningún detalle, ninguno de los ingredientes y puedan disfrutar en sus casillas también de estos deliciosos licuados que se van a realizar el día de hoy. Ok, muy bien, y entonces, este, vamos a decir una frase, Magno, va a aparecer ahorita en pantalla la frase, y por favor, ¿nos puedes ayudar a leerla? Así es, Jair, dice, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, y lo dijo Hipócrates. Ok, volvemos a repetirla, ¿te parece? Claro, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina, meditemos en esta frase que la verdad tiene, creo que en muchas ocasiones se ha dicho sin sentido, o más bien sin ponerle mucha atención, pero una vez que lo leemos una y otra vez, y después de ver, creo que, tantas enfermedades a nuestro alrededor, le hallamos el sentido a lo que estamos, a lo que estamos leyendo, a esta frase que estamos dando el día de hoy. Y es que es verdad, o sea, si tú no no te alimentas bien, no te alimentas sano, con frutas y verduras, ¿verdad? El mismo comercial lo dice, come frutas y verduras, no puedes tener este, aunque vayas al doctor, el doctor no va a poder hacer mucho, entonces es importante que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Y bueno, también quería comentar que este, vamos a tener algunos este, en juguitos, ¿verdad? Va a estar con nosotros, ya se está preparando todo, por favor, no se mueva de su lugar, es bien importante que que vamos a promocionar también un libro, un libro que se llama este, bebidas saludables, ¿verdad? Y nutritivas, y estamos muy contentos, quiero mencionarte algo Magno, y quiero que lo, en la Biblia se encuentra también, en primera y Corintios diez treinta y uno, si pues coméis, o bebéis, o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, es importante que también tengamos presente esto, si pues coméis, o bebéis, o hacer cualquier otra cosa, lo debemos hacer para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Así que este, vamos a, vamos a continuar con el programa, ¿te parece? Sí, entonces, tenemos un videíto que grabamos, Magno, quiero, quiero comentarte, grabamos un videíto, este, y bueno, es, es bonito, es bonito, así que véanlo, por favor, ahí en cabina, ahorita lo se lo van a poner, y en ese videíto, nos muestra cómo cuando tú tomas algo sano, ¿verdad? Hace efecto. Los beneficios. Los beneficios. Los beneficios de tomar algo sano, así que, vamos al video, y ahorita regresamos. Muy bien, buenas noches, ahora vamos a probar, y a dar un testimonio de tomar bebidas saludables. Para esta prueba, primero voy a tomarme la mitad, y veremos qué es lo que sucede. Qué rico, por cierto, eh. Bueno, todavía no vemos resultados. Han pasado ya dos horas, de que tomé la mitad, ahora me dispondré a tomar la otra mitad, y veremos qué es lo que sucede. Wow, las bebidas saludables, realmente funcionan. Muy bien, buenas noches, ahora vamos a probar, y a dar un testimonio de tomar bebidas saludables. Para esta prueba, primero voy a tomarme la mitad, y veremos qué es lo que sucede. Qué rico, por cierto, eh. Bueno, todavía no vemos resultados. Han pasado ya dos horas, de que tomé la mitad. Ahora me dispondré a tomar la otra mitad, y veremos qué es lo que sucede. Wow, las bebidas saludables, realmente funcionan. Muy bien, buenas noches, ahora vamos a probar, y a dar un testimonio de tomar bebidas saludables. Para esta prueba, primero voy a tomarme la mitad, y veremos qué es lo que sucede. Qué rico, por cierto, eh. Bueno, todavía no vemos resultados. Han pasado ya dos horas, de que tomé la mitad. Ahora me dispondré a tomar la otra mitad, y veremos qué es lo que sucede. Wow, las bebidas saludables, realmente funcionan. Muy bien, buenas noches, ahora vamos a probar, y a dar un testimonio de tomar bebidas saludables. Para esta prueba, primero voy a tomarme la mitad, y veremos qué es lo que sucede. Qué rico, por cierto, eh. Bueno, todavía no vemos resultados. Han pasado ya dos horas, de que tomé la mitad. Ahora me dispondré a tomar la otra mitad, y veremos qué es lo que sucede. Wow, las bebidas saludables, realmente funcionan. Muy bien, por las noches. ¿Cómo están? Ya regresamos. ¿Qué les pareció el video? La verdad, nos costó mucho trabajo conseguir a esos artistas, a esos actores, ¿verdad? Y bueno, como ustedes podrán ver, cuando uno se alimenta bien, y toma bastante agua, y toma productos así, que uno pueda, este, le hace bien al cuerpo, entonces sucede lo que sucedió en el video. Así que, felicito mucho a esos actores, y desde aquí les mando un saludo y un abrazo donde quiera que estén, ¿verdad? Bueno, lo prometido es deuda. Hoy tenemos una invitada muy especial, y está con nosotros, ni más ni menos, desde Veracruz, ¿verdad? Ya la trajeron desde Achotal, Veracruz, está con nosotros, ya radicando aquí en Chetumal hace mucho tiempo, ella es Manolita Mesa Vázquez, ¿verdad? Ella es mi mamá, y por lo tanto le pido un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí, a todos los de cabina, por favor. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por venirnos a enseñar algo de lo que sabe, ¿verdad? ¿Estás contenta? Estoy muy feliz de estar aquí con todos, con todos ustedes. Muy bien, bueno, antes que nada quiero saludar al psicólogo Eric Beltrán, ¿verdad? Que nos está viendo, siempre nos acompaña este en psicólogo Eric, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, no te pierdas, bueno, antes que nada quiero hacer mención, lo que vamos a hacer es este libro, este libro es el que vamos a mostrar, vamos a mostrar ahorita algunas bebidas saludables, ¿verdad? Y bueno, nutritivas y deliciosas, este libro se llama bebidas saludables, está precioso, por favor, Charlie les va a poner el teléfono ahí, más adelante le va a poner el teléfono, ¿verdad? Si usted quiere comunicarse, si usted quiere saber más información, ahí va a haber un teléfono que se va a poder comunicar a ese teléfono, bebidas saludables y nutritivas, muy bien, vamos entonces a hablar un poquito de por qué es bueno este en los jugos. Bueno, este, yo creo que la mayoría de todos saben que cuando se compre, alguien compra un carro nuevo. Ok. Sí, un carro, y más si es un carro. Un Ferrari. Un Ferrari. A ver si tenemos la, una fotografía ahí, ahí está. Sí, bueno. Qué combustible. Entonces, cuando, cuando ustedes compran un carro nuevo, yo creo que lo que quieren es lo menos que se ensucie, que, que se llene de polvo, y luego le dan un manual, ¿sí? Le dan un manual cuando compran ese carro, y cuando el manual, ustedes leen ese manual, ¿qué le dicen? Combustible le van a poner, porque no le van a poner diésel a un Ferrari, a un carro como este, ¿verdad? Le van a poner de lo mejor de la gasolina, que no tenga plomo, el mejor aceite, cuando tiene cierto kilometraje, eh, el carro lo tienen que llevar a la, a la agencia, ¿no? Ok. Para que le den su servicio, y todo. Entonces, imaginan ustedes, si lo hacen con ese carro, cuanto más con este cuerpo hermoso y bello que, que Dios nos dio, ¿sí? Y también, saben, nos dio también una que, ¿qué? Un manual. Un manual, nos dio un manual, ¿sí? Nos dio un manual, cómo poder alimentarnos, desde el principio, desde el principio del, del universo, dice que la gente, el, el pueblo de Dios no comía, eh, como comemos ahora, ¿verdad? Este, las carnes y todo eso, la carne se empezó a comer después del diluvio. Ok. Sí, y se alimentaban, como ustedes pueden ver aquí. Aquí, frutas y verduras. Frutas y verduras, miren, miren qué, qué hermoso color, les dio Dios a las frutas, a las verduras, miren esto, qué belleza, se pueden imaginar, qué hermosura, los colores, los sabores, y todo, cada, cada, cada fruta, tiene un sabor. Se imaginan que todas las frutas fueran iguales, pero no aquí, y los colores también, y el color también tiene un significado. Tiene un significado, ¿verdad? Miren, este color rojo, este color rojo, hermoso, brillante, tiene un, contiene algo. Saben aquí, la autora, este, la autora de este libro. Araceli. Araceli Coronado, nos dice que este color rojo es helicopeno. Helicopeno ¿Para qué nos sirve? Helicopeno nos, bueno, mayormente a los hombres, ¿verdad? Dice que les, les ayuda, les, eh, les provee para que no les dé cáncer de próstata. Ok. Así que, si usted en su casita no consume helicopeno, helicopeno está en todas las, las frutas en color rojo. Tomate también. El tomate también tiene helicopeno, la papaya también tiene helicopeno, el col morado también tiene helicopeno. Todos los colores así, oscuros. Todos los colores rojos, rosado. Ok. También en la papaya, en la toronca. Perfecto, muy bien. Entonces, yo, yo me imagino nuestro Dios tan maravilloso, eh, que nos dio los colores, los sabores. Esa naranja está riquísima, deliciosa, dulce, jugosa. Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Tenemos el plátano, está el potasio, sí, lo, eh, también en el limón, en la toronca, y bueno, nos podemos pasar toda la noche hablando de, de lo que contiene cada fruta. Pero en esta tarde, en esta noche, vamos a hacer este jugo. Ok. Es un jugo fibroso. Fibroso, ¿Qué contiene el jugo fibroso? Bueno, contiene piña. Ok. Contiene nopal, y contiene pepino. Pepino, tres cosas. Tres cosas. Piña. Peña, nopal. Nopal, y pepino. Y pepino. Y pepino. Tres cosas, picadito, lo picamos, y ya lo tenemos ahí. Muy bien. Si tú, si tú quieres leer, ¿Para qué sirve? Voy a leer los beneficios que tiene mientras, ¿Por qué no preparas ahí, te parece? Dice, este jugo es diurético, hidratante, favorece la circulación, ayuda a controlar los niveles de colesterol, facilita la digestión, y evita el estreñimiento por su aporte de fibra. Además, está indicado en casos de hemorroides, por ser jugo bajo en calorías, es benéfico para todos, incluyendo mujeres embarazadas, y personas que viven con diabetes. Ok. Aquí, vamos a poner aquí. Ahí los a este. Sí, lo vamos a poner aquí. Así, así funciona, así funciona. Muy bien, estamos preparando lo del juguito, ¿Verdad? Y ahorita lo vamos a probar, vamos a probar, vamos a invitar quizás alguno que otro que pase aquí a probarlo, ¿Verdad? Muy bien, es un jugo fibroso, acuérdense, acuérdense, es diurético, es diurético, ayuda a la circulación, y controla los niveles de colesterol, facilita la digestión, y evita el estreñimiento por su aporte de fibra, ¿Verdad? Es un jugo diurético, ¿Verdad? Si alguien quiere. Vamos a, vamos a invitar aquí a alguien del del estudio, la verdad que el estudio está repleto, todos los aplausos, ¿Cómo están los aplausos, por favor? Se escucha muy bien, vamos a probarlo, claro que sí, vamos a probarlo, es este jugo, es el fibroso, ¿Ok? Fibroso, vamos a invitar a Noé, pasa Noé, pasa Noé, por favor, pasa, ven, ven a probar este jugo, por favor, por aquí atrás. Aquí está Noé. Buenas noches a todos, saludos a Belice, que nos están viendo. Ok. Aprovechando el comercial, y en esta hora, eh, pues bueno, vamos a sobrevivir, espero que no sea laxante, ¿Verdad? Esperamos que no funcione como laxante, porque si no, nos vamos a meter en problema. No, no pasa nada, no pasa nada. Pruébale, pruébale, pruébale. Muy bien, muy bien. Ok, bueno. Ah, bueno, les voy a, este, el nopal, yo no soy de comer nopal, la verdad, no, no, no soy fan del nopal, pero no se siente, es un jugo bastante. ¿Está bastante rico? Rico, eh, de hecho es muy agradable al gusto, eh. Ok. Voy a pedir un litro para llevar. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer algo, ¿Por qué no me, por favor, Charly, me puedes poner, me puedes poner la, este, no, Charly, me puedes poner la frase del día, la frase del día, por favor, también, la frase del día, si me la puedes poner, ok, ok, que tu alimento, que tu alimento. Que tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento, y tu alimento, y tu alimento sea tu medicina, y, bueno, es importante la frase del día, gracias, Charly, gracias, Charly, gracias, Charly, gracias, Charly, vamos, entonces, a regresar, ahorita, este, vamos a preparar otro, ¿Verdad? Sí. Vamos a preparar otro, ¿Dónde, dónde lo podemos, este? Doscientos. En la página doscientos, ok, por favor, este libro, si usted lo desea, comuníquense, por favor, ahí están los teléfonos, este, ahí está el teléfono, y usted lo va a poder, este, lo va a poder checar este libro, está buenísimo, ya probamos el fibroso, y ahorita viene el que más me gusta, el que más me gusta, es el de la piña colada, ok, vamos a realizar ese en un momentito más, y vamos a, vamos a ver, aquí está, a ver, vamos a ponerlo ahí, ahí se ve, este, en Charly, si me puedes pasar, ahí están los teléfonos, si usted desea que le vayamos a hacer una demostración, si usted desea que le vayamos a hacer una demostración, este, ahí está el teléfono al cual se puede comunicar, y entonces, ya usted, este, ya usted va a poder a comunicarse ahí, muy bien, muy bien, que tu medicina sea tu alimento, y tu alimento sea tu medicina, por favor, este, este, vamos entonces a hacer otro, vamos a hacer otro, si nos pueden pasar entonces el el siguiente, por favor, gracias, muy amable, vamos a hacer entonces, el de la piña colada, muy bien, ingredientes que necesitamos, por favor, coco, muy bien, necesitamos coco, coco rallado, coco rallado, qué más, piña, piña, piña en trocitos, así, trocitos, así, muy bien, qué más, yogur, yogur, perfecto, yogur eh, natural, natural es yogur, muy bien, yogur natural, es lo que necesitamos, leche de almendras, leche de almendras, ok, leche de almendras, le podemos echar alguna otra leche, eh, de soya, de soya, leche de almendras, leche, ok, muy bien, entonces, vamos a hacer entonces, bueno, mientras voy a seguir degustando este, ahorita le vamos a invitar a todos los demás, ok, muy bien, vamos a, vamos a mover esto de aquí, por favor, muy bien, vamos a ponerlo aquí, muy bien, eh, esto es en vivo y a todo color, esto es en vivo y a todo color, ok, muy bien, ahí está, vamos a ver ahorita, no hombre, esto debe ser una delicia, entonces, acá, vamos a ver más rápido, vamos a ver más rápido, ok, se está licuando, se está licuando, ya me estoy saboreando, ya me bien, ok, muy bien, vamos a ver, ahora sí, vamos a invitar a la audiencia, vamos a invitar a la audiencia, ¿verdad? Tenemos más audiencia, vamos a invitar a Magno que pase a probar el, el famoso, este, ya trae su vasito, muy bien, muy bien, vamos a invitar aquí, vamos a invitar a la audiencia, por favor que pase, que no se les haga, haga agua a la boca, ¿verdad? Este, vamos a invitar a don Manuelito, nuestro camarógrafo, si puede venir tantito aquí nada más, pase aquí nada más don Manuelito, pase acá, que todos tienen derecho, todos tienen derecho, todos tienen derecho a probar, muy bien, muy bien, este, este, voy a leer los beneficios, voy a leer los beneficios, esta bebida que para todos es piña colada, por supuesto no tiene alcohol, es una, como se dieron cuenta, lo hicimos ahorita, ¿cómo está Magno? Está muy bueno, la verdad, este, la verdad, no le hace falta nada, a mí me gustó, se siente la, la piña. Es algo rápido, la verdad, ¿eh? ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Y no le pusimos azúcar. Ah, importante. A ningún jugo le pusimos azúcar, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? No necesita. A ningún jugo le pusimos azúcar. Está súper bien. Muy bien, esta bebida es hidratante, remineralizante, antioxidante, ah, sí, sí, si alguien quiere probar ahí en cabina, puede venir, que venga, que venga, que vengan los de cabina, aquí hay, este, vengan a probar, por favor, esto es importante, este, es hidratante, antioxidante, energética, regula la presión sanguínea, es diurética, regula el tránsito intestinal, reduce los niveles de ácido úrico, así que usted tiene ácido úrico, esta bebida le va a encantar, está deliciosa, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Charly, nuestro mero mero ahí, eh, director en jefe de de las cámaras, por favor, prueba Charly, estamos muy contentos de estar aquí en en Pulso Sur, el canal de la capital, y bueno, ya les trajimos dos, dos estén, dos licuados, súper fáciles de hacer, ¿Verdad? Así es. Así que, bueno, está el primero que hicimos por el fibroso. El fibroso. Podemos repetir que trae el fibroso. El fibroso trae, Magno, nopal. Nopal. Piña, piña, y pepino. Nopal, piña, y pepino. Si no, no, vamos a hacerlo, está del, miren, pero todo lo que estamos haciendo, viene aquí en este libro, ¿OK? Viene en el libro, que se llama Bebidas saludables, nutritivas, y deliciosas. Si usted lo desea, si usted lo desea, lo puede adquirir, llame al teléfono que aparece en pantalla, llame al teléfono que aparece en pantalla, y si usted desea alguna demostración, podemos también, aquí voy a comprometer a la chef, ¿Verdad? Voy a comprometer a la chef, para que ella pueda, este, a llegar, y, y darles una, una clase, ¿Verdad? Y bueno, no se, por favor, no se muevan de sus lugares, porque vamos a continuar ahora, vamos a ver un video, pero no se muevan, porque vamos a regresar, con una clase pequeña de cocina, una clase pequeña de cocina, y ahorita regresamos, ¿Le parece? Vamos al video que tenemos preparado, y ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo 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 vamos a mandar saludos, ¿te parece? Hay muchas personas que te mandan saludos, este, en Franciele Rivero dice saludos, Sayuri desde Belice, también está viendo el programa, dice que programa tan lindo, y bueno, no sé, tú tengas algunos saludos que quieras enviar. Sí, le quiero mandar saludos, Sayuri, hola Sayuri, estoy muy contenta, gracias por tu saludo, quiero mandar un saludo allá a mi lugar, a Chotal, Veracruz. A Chotal, Veracruz. A todas mis primas allá, este, en Veracruz, a mi hijo Neftalí, que está allá en Veracruz también, en Orizaba, y a toda mi familia, a mi amiga que está en Baja California, Eloisa, le quiero mandar saludos a mi amiga Eloisa, que está allá, este, a mi amiga Ruth también, a todas mis familiares que están allá en Veracruz, muchos saludos, un fuerte abrazo, con todo mi cariño y mi corazón. Ok, muy bien, pues, gracias por estar siguiendo la transmisión. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy? Veo, veo aquí varias cosas muy interesantes, ¿podemos empezar por este? Sí, sí. Muy bien, bueno, ajá. Bueno, aquí tenemos el, el chorizo ya. Chorizo ya. Chorizo ya con papa, ¿sí? Ok. Eh, algunas personas, este, dicen que nos, que no les gusta, pero yo quiero que lo prueben. Que lo prueben, para probar. Muy bien, nos lo vamos a probar. Bueno, antes, antes de que continúes, quiero, quiero hacer mención de este libro, que es el donde traen las recetas, ¿verdad? Este libro es el que trae las recetas, de todos, de aquí lo, en este libro podemos encontrar las recetas. Sí, 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 el chorizo ya. El chorizo ya. El chorizo ya con papa. Está en la página, ahí vemos una de las páginas, nutrición para vivir más y mejor, ¿verdad? Nutrición para vivir más y mejor, es un libro completísimo, es un libro completísimo, ahí vienen las, este, viene por ejemplo, todos los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes, cómo prepararlos. Y bueno, la verdad que está muy completo, este libro igual, si usted lo desea, usted lo puede comprar, puede, ahí va a aparecer el número telefónico, Charlie lo va a poner ahorita, va a aparecer el número telefónico, y usted se puede comunicar ese número, y usted va a recibir información de cómo conseguir, cuánto cuesta este libro, y bueno. También quiero comentarte, si alguien quiere que uno vaya a su casa y quiere que les enseñe cómo. Que reúna ahí a la vecina, a la prima, a la hermana. Sí, yo con mucho gusto voy a voy a su casa y. Si usted quiere, ahí está, esa es noticia, esa es premisa, si usted desea que en su casa, si usted desea que en su casa le vayan y le hagan una este, en una demostración. Una demostración de los jugos. En vivo de todo color. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por favor, llame al número que aparece en pantalla y la chef Magnolita va a ir para allá, ¿Verdad? Así que, muy bien, vamos a ver entonces, este es el. El chorizo ya. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, este, el chorizo ya es la soya. Perfecto. Hay que hidratarla primero, la, yo la hidrato con este, con el lapio, yo le pongo ajo asado, cebolla asada, y ya luego, este, dejamos, no trajimos la soya. Ok. Como se, ¿Verdad? Como es al natural. Y ya luego, ya se le pone, ya se le ponen los ingredientes, como ustedes pueden ver aquí, los ingredientes, ya lleva el este. El chile guajillo. El chile guajillo, todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Aquí los tenemos en el libro, ¿No? Si usted quiere, quiere saber qué ingredientes lleva, aquí están en este. Ok, muy bien, en el libro lo podemos encontrar. Muy bien. Sí, aquí está. Y entonces, ¿Qué? Luego, ¿Qué se le echa? Se puede preparar de varias formas, ¿No? Ah, sí, tacos al pastor también se pueden hacer. ¿Se le pone piña? Se le pone piña picadita, y este es el chorizo con papa. Chorizo con papa, ¿O qué? Sí, también se puede hacer chorizo con huevo. Y por lo veo que ahí tiene un este, en un chilito, un chilito. Ah, un chilito banero. Un chilito banero. Para aquellos que les gusta comer chile, miren. Ahí está, no, se ve delicioso, la verdad, eso. Ahorita vamos a probar también, vamos a pasar a don Manolito para que lo pruebe y dé el visto bueno, ¿Verdad? Es importante eso. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí tenemos este nopales en escabeche. Aquí está. Ok, nopales en escabeche. ¿Sabes qué te iba a comentar? Que muchas personas no les gusta el el nopal porque es muy baboso. Entonces, la verdad, la gente dice, ay, no, 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 el nopal no. ¿Qué podemos hacer para quitarle lo baboso? Es puede ser un tip, ¿No? Puede ser un tip. Ah, sí, tiene su secreto, tiene su secreto, el nopal, ¿Sí? Este, yo le voy a decir a todas las amas de casa, a todas las que están allá, este, en sus hogares. Riquísimo, riquísimo. Si quieren saber el tip, por favor, pongan atención. Cuando usted compre los nopales, ya los los ya los compra ya picaditos o como los quiera hacer. Entonces, los va a lavar muy bien, los lava bien, los va a poner en su en su cacerola o donde la sartén, donde lo vaya a poner, eso sí, no le vaya a poner ni una gotita de agua. Ni agua. No, no, no. Nada. O sea, simplemente yo agarro, por ejemplo, yo tengo la bendición de tener nopales en mi casa, los los limpio bien, los lavo bien, los pico bien, los pico bien, agarro una olla. Ah, y los y los dejas. No le echo agua. No, y los tapas. Ok. Así, sin agua, solamente los corto y los lo pongo ahí. Sí, sin agua. Entonces, a juego lento y los tapas. Ok. Y solito el nopalito va va a soltar el jugo. Ok. Su juguito y eso va a hacer que con el mismo juguito se vaya cocinando. Perfecto. Ya después que está cocinadito, entonces miren, le ponen la cebollita, le ponen este la zanahoria, le ponen chilito habanero, si quieren. Uy, óigame, déjame decirle que. Uy, huele riquísimo, ¿eh? Delicioso, delicioso, la verdad, huele muy bien. Ahorita nos vamos a echar un este. Un taquito. Un taquito, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Bueno, ya tenemos dos platillos, ¿eh? Dos platillos, dos platillos. Dos platillos. Vamos por el tercero, a ver si, a ver si. A ver si le gusta don Manuelito. A ver si le gusta don Manuelito. Bueno, yo traje en esta noche, traje unos tamalitos de verdura. Tamalitos de verdura, wow. Tamalitos de verdura. A muchos dicen, bueno, la vez pasada que fuimos a un hogar, este, cierta persona me dijo, ay, no, es que yo estoy peleada con las verduras. A mí no me gustan las verduras. Entonces, le digo, bueno, pero pruebe un tamalito. Bueno, después que lo probó, dijo, no, es tan riquísimo. ¿Y quieren saber cuánto, cuántos tamalitos se comió? ¿Cuánto? Mejor no se los diga. Ok, ok. Oye, pero te voy a decir algo, yo siempre he dicho que del tamal, aparte de que esté sabroso, la salsa es bien importante. Ah, sí. Parece nada, pero la salsa le da ese toque, ese toque delicioso y sabroso, la verdad. Entonces, el tamal es de verduras, no es de pollo, no es, no es, no, o sea. Podemos empezar a ver. Podemos empezar, por claro que sí. Por acá vamos. Creo que todos los televidentes están esperando ese momento, así que vamos, vamos a poner este aquí para que mostremos cómo va a ser el el tamalito, muy bien, ahí está el tamal, bueno, pero algo importante, también tiene este bueno, el tamalito tiene, miren, le voy a decir todo lo que contiene el tamalito. ¿Cómo preparamos? Vamos a preparar un tamalito, vamos a ponerlo así. Sí, sí, es que yo, ya ven que no, el tiempo es muy corto, no. La verdad, sí, se nos nos complicó un poco, pero, pero bueno, ok. Entonces, miren, aquí está el tamalito, sí, ahí está. Entonces, este, la masa lleva, la masa lleva, este, chaya, acelga, cilantro. Excelente, excelente, la verdad que se ve muy rico. Todas las hierbas que ustedes encuentren, le pueden picar, va con la masa, el aceite y la sal, eso va en la masa. Ahora, si usted le pone pimiento, repollo, calabaza, chícharo, todas las... Lo que usted se le pueda, se le puede imaginar. Sí, lo que más le guste, lo que más le guste, uno tiene como, como madre en la casa, tiene que buscar la manera de que los hijos, el esposo, este, pueda comer saludable, pueda comer rico. ¿Qué es el fin del C Programa? Comer saludable, comer sano, comer sano. Comer sano. Si se dieron cuenta, nada de aquí tiene carne. Nada de lo que trajimos en esta noche tiene carne. Tiene carne. Y tampoco, nada de los jugos. Azúcar. Le pusimos azúcar. Azúcar, nada con el azúcar. Nada con el azúcar, porque el azúcar es daño. Ok, muy bien, entonces, sigamos con el proceso del tamalito, el proceso del tamalito es normal, solamente que está así, y bueno, y algunos le ponen un pedacito de queso. Ah, sí, de queso, si quiere ponerle queso, pero eso ya es al gusto, ¿Verdad? Yo le pondría queso de bola, un pedacito. Ah, perfecto, se le raya y le pone quesito si quiere, ¿Verdad? Pero el tamalito de por sí, miren, es riquísimo, está riquísimo. Vamos a, vamos a invitar a alguien a ver, Charly, este, ¿Dónde está Charly? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de los dos, Charly? Que venga aquí, por favor, aquí, que venga uno de los dos. Sí, 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 que alguien que venga. Que venga aquí para que pruebe. Don Manuelito. Don Manuelito, venga. Charly, ¿Quién viene? A ver, Charly, que se sacrifique a uno aquí del staff. ¿Quién va a sacrificarse? ¿Quién va a sacrificarse? Bueno, vamos a, vamos a, vamos a esperar que venga ahorita alguien y preparamos un taquito, ¿Te parece? También de. Ah, claro. De ese. Este. ¿Podemos preparar un taquito de este, por favor? Sí. Entonces, vamos a preparar entonces el taquito de. Bueno. Este huele riquísimo, ¿Eh? Déjenme decirles, bueno, de, bueno, esa era de bebidas, también ponla, Charly, si quieres, pon la imagen que tenemos de bebidas, en esa imagen de bebidas, este, el, el refresco muy común, ¿Verdad? Es el que, es el que. Charly. Queremos invitarte. Vamos a, vamos a dar un fuerte aplauso a Charly, por favor. Póngame la imagen, póngame la imagen, pásale el medio, pásale el medio, Charly, pásale el medio, Charly, por favor. Queremos que nos des el pie. Denos aquí el visto bueno, por favor, Charly, pruébalo, pruébalo. Es este. No, 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 no debe picar mucho, pero bueno, tú pruébalo, Charly, de todos modos, aquí tenemos ahorita, te vamos a dar. Agüita. Este. El juguito. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy bien, el famoso Charly, aquí está, muy bien, vamos, mami, ¿Por qué no preparas también, por favor, unos aquí que lo que lo pruebe Charly también, Charly, no te vayas, vente, vamos a probar este. El de Charly. No, este, ese, 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 ese. ¿Será? No pica, no pica, no pica. No, no pica, Charly, no te preocupes, tú no te preocupes. Ya, ya, hay que, prepárale Magno allá su agüita. Prepara su agüita, porque veo que Charly no, no come mucho. No come chile. No come chile. Bueno, no le vamos a poner mucho, este. Nada más así, ese, este, ¿qué es? ¿Qué dijimos que es? Ese es nopales en escabeche. Nopales en escabeche. Sí. Vamos a, mira, la verdad que, este, con la tortilla calientita, así, vamos a ver. Es que la, la tortilla está, está. Sí, sí, pero vamos a, sí. Vamos a probarlo. Nopales en escabeche, está riquísimo ese. Nopales en escabeche. Prepáramo a mí también y vamos a abrir aquí, vamos a, vamos a, este, ahí está, mira. No, hombre, riquísimo para toda la gente, ¿verdad? Miren, este, esto es fácil de hacer, ustedes lo tienen en su casa. En su casa. Esto no, no, no. Y ustedes de repente dicen, oye, yo. Y ahora, ¿qué voy a comer? Que a veces nos estamos quejando de que no tenemos que comer y en la casa tenemos el árbol. Oye, yo creo que sí le gustó el escabeche a Charly, ¿eh? Porque veo que le está metiendo, la tenía trazadita. Muy bien, vamos a probarle, voy a darle el visto bueno también yo, por supuesto. A Manuelito. A mí, a Manuelito también. Hay más, le voy a decir algo, este, después de que termine la transmisión, voy a grabar detrás de cámaras, pero me refiero en vivo. Así que síganme en mi canal, en mi Facebook, ahí voy a grabar cómo ahorita nos vamos a dar un banquetazo, todos los que estamos aquí en el estado, ¿ok? Así que voy a darle el visto bueno, a ver cómo está. Yo ya comí, yo ya comí. Riquísimo, riquísimo. ¿Este me gustó? Me gustó bastante. Está bien rico. Vamos a probar este, vamos a probar este, por favor. Ah, bueno, chorizo. Vamos a probarlo. A ver, pues. Nada más que ver. Le voy a decir algo, la verdad, le voy a decir algo, el el este, este me gustó. Charlie, ese está buenísimo, me encantó, yo de por sí soy de escabeche, yo sí de por sí soy de escabeche, y miren, ¿qué es lo que queremos proponer, qué es lo que queremos invitar? A la gente. Con este, con este, con este este programa, es que que podemos comer sano. Sano, podemos comer sano. Comer sano. A ver, Charlie. En la Biblia se menciona de que debemos de comer sano. Así que. Pruébalo, pruébalo. Tenemos a nuestro conejito de indias. Tenemos a nuestro conejito de indias. Ya aquí probando. No, 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 pero es, es catador oficial, catador oficial de transa de vida. Sí, él puede decir, sí. Catador oficial. Oye, si me pueden traer un poquito de piña colada, por favor, para Charlie, para que no se me atragante. Sí, porque tiene, si no va a hablar. Oye, ¿qué pasó con ese? ¿Cuál te gustó más? Por favor. Ese te gustó más. ¿Ese? Segundo lugar. El tamal. Sí. El tercer lugar acá. Muy bien. La salsa, la salsa le da mucho sabor, dice Charlie, así que. Mira, los Manuelitos están sabiendo. Los Manuelitos están sabiendo. Ahorita, los Manuelitos. Si usted quiere conocer a los Manuelitos, quédese, vaya, vaya a mi Facebook y ahorita voy a dar un Facebook like para que usted vea cómo nos vamos a dar una comidona ahorita. Muy bien, este, estamos muy contentos, hay muchos saludos desde Toluca, nos mandan saludos. Ah, Male, a mi amiga Male. Leobardo, Leobardo Mercado, Male también. Alejandra Chay, hice muchas felicidades y bueno, hay muchas personas, y bueno, ya para terminar, gracias, 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 gracias por acompañarnos, este, ya para, ya para terminar el programa, la verdad, que que lo único que queremos decir es que, bueno, agradecerte por por el tiempo que que nos dedicaste a este programa Esperanza de Vida, MSQR, y quiero, y quiero comentar también de que hay que buscar unas, unas, este, unas maneras de de cómo alimentarse sanamente. Sanamente mejor. ¿Cómo es? Claro, podemos hacerlo, ya les decía yo hace un ratito, a veces está uno pensando, ¿qué voy a comer? Vaya, por favor, ahí en el patio de su casa está el nopalito, ahí está la matita de nopal, preparen, miren, asado también, el nopalito asado con su tomate, cebolla, su aguacatito, y y su quesito, si quieren ponerle, ¿verdad? Pero es una ensalada riquísima de nopal, a veces estamos, ¿qué vamos a comer? Están pensando, ¿qué van a comer cuando tienen ahí el alimento en casa. Pero mucha gente, no le gusta por lo baboso, pero ya explicamos cómo le vas a hacer. Sí. Si usted se acaba de conectar, regrese un poco al programa, ya cuando lo tenga tiempo, y vea cuál es el secreto, ¿verdad? Realmente, para quitarle lo baboso. Le voy a decir la verdad, no se siente nada de lo baboso, está súper riquísimo, a mí me encanta, me encantó, tengo la, tengo así, mi boca se está, mi boca está haciéndose agua, porque está riquísimo, la verdad. Y bueno, bueno. Este, quiero decirles que por favor, en este dos mil diez y dos mil veinte, podamos tener una meta, que comer más sano. Más sano, comer más frutas. Comer más frutas, por supuesto. Tomar más agua. Tomar más agua, por supuesto. Ya no tomar tantos refrescos embotellados. Exactamente, este, y quiero agradecerte, gracias por traernos estos, este, deliciosos platillos, la verdad, este, compartan este programa para que más personas lo puedan ver, y bueno, este, ya para terminar, este, ¿por qué no hacemos una oración? O algún saludo que quieras mandar. Más saludos, por favor. Bueno, yo quiero saludar allá, este, allá en Veracruz, a mi tía Leopo, a mi tía Sarita, a mi prima Marta, a Mireia, bueno, tengo a todas mis primas, las quiero mucho, les mando, les mando un beso. A mi papá, también, allá a mis hermanas, también les mando un saludo y que mi hermana Mari se reponga muy pronto. Muy bien, bueno, ya saben, ya mostramos dos libros, ya mostramos dos libros, las bebidas saludables y nutritivas. Así es. Y también tenemos este libro, nutrición para vivir más y mejor, ¿verdad? Nutrición para vivir más y mejor. Si usted desea, vuelvo a repetirlo, porque quizás algunas personas no lo, no lo han visto, si usted desea, si usted desea que vayamos a, o la chef que está aquí conmigo, ¿verdad? Desea que vaya a su casa y que le haga una demostración en vivo y a todo color, también lo puede hacer, ¿verdad? Ella está dispuesta a ir y hacer eso, y también, este, más información, ahí está el teléfono también de la chef, ¿verdad? Pueden hablar. Y bueno, pueden hablar y le podemos más, dar más información. Estos dos libros no son los únicos, hay más libros, ¿verdad? Hay muchos, sí. Pero la verdad que mi respeto, la verdad porque esos libros están muy buenos, o sea. Es un recetario. Es un recetario, es un recetario. Donde están todas las recetas, en lugar de que usted vaya al doctor, o, o. Bueno, nuestra frase del día, ¿verdad? Si la puede poner Charlie, ¿verdad? Nuestra frase del día, dice que tu medicina, ¿qué dice? Sea tu alimento, y el alimento, tu medicina. Así que, este, gracias Charlie, si nosotros comemos bien, ya no necesitaremos un doctor. Ya no. Pero si no, no comemos bien, vamos a tener problemas con el doctor, ¿verdad? Tenemos que comer nuestra fruta. Entonces, este, es lo que nosotros comamos, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Y bueno, recordemos que en la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del espíritu. Es templo del espíritu santo. Así que, vamos a cuidar eso, y ¿qué les parece si haces una oración, por favor? Claro que sí. Sí, bueno, vamos a inclinar el rostro, donde quiera que estés, inclina el rostro, por favor, conmigo, y vamos a orar. Cariñoso padre celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Gracias, señor, te damos en esta hora, por permitirnos, de alguna manera, señor, poder enseñar estos pequeños platillos, y también los jugos, para que de alguna manera podamos vivir más felices, poder ser más saludables, comer más frutas, Padre Santo, todo lo que dejaste, lo hermoso que dejaste en esta tierra para nosotros. Ayúdanos para que podamos tomar de ello, y así vivir mejor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y bueno, gracias por acompañarnos en este programa. Compártelo, por favor. Usted debe compartir nada más ahí, y envíeselo a todos sus amigos, y bueno, ya hemos llegado al final del programa, agradecemos a Pulso Sur, el canal de la capital, por brindarnos este espacio, y esta oportunidad de demostrar que se puede comer sanamente, así que, bueno, si usted quiere saber qué va a pasar con esta comida, sígame en vivo, voy a transmitir en vivo, y bueno. Vamos a regalar un libro. Ok, bueno, ¿quieres regalar un libro entonces? Sí, sí. ¿Cuál libro vamos a regalar? A ver, pásenme el otro libro, por favor, ahí al staff que tenemos, este, vamos a hacer algo, dice la chef que quiere regalar un libro, ¿Cómo? ¿Cómo? Este, muy bien, el libro que vamos a regalar va a ser el de jugos, el de jugos, bebidas, y agradecemos, ¿Verdad? Que tenga ahí a la disposición de regalar un libro, completamente nuevo, lo tengo allá, este está abierto, ¿Verdad? Es el que ella usa, pero tenemos un libro completamente abierto. Muy bien. Cerrado. Les voy a ir cerrado, muy bien. La dinámica va a ser la siguiente, la primera persona que le llame a su número que aparece en pantalla, ¿Verdad? A ver, Charlie, póngame el número en pantalla de la chef. Ese, a ese número, la primera persona que llame y que diga de qué pueblito de Veracruz es ella, de qué pueblito de Veracruz, lo dije, ella también lo comentó, de qué pueblito de Veracruz, ella un libro totalmente gratis, ¿Verdad? Lo puede pasar a buscar aquí a Pulso Sur, Cobadonga Medios, o simplemente si usted desea que le llame a ella, pues ella se lo puede entregar, ¿OK? Son dos opciones, aquí usted puede venir aquí a aquí a Cobadonga Medios, se le entrega. ¿De qué lugar dijo la chef, Manolita, qué es? ¿Qué poblado de Veracruz es? Si usted lo sabe, llame ya, llame ya, y coméntele, por favor, y dígale, yo sé de dónde es, boom, y usted se va a hacer acreedor a este libro de bebidas saludables. Si usted no tiene trabajo, compre el libro y póngase a vender jugos, y le va a ir requete bien. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, esperemos que no sea la primera ni la última vez, este, y bueno, como siempre decimos, no está ninguno de mis dos amigos conductores, no pararemos hasta su venida, y Dios les bendiga, y gracias por estar con nosotros en este su programa, Esperanza de Vida, MSQR. Gracias. Gracias por estar con nosotros.